El día de hoy, como todos los miércoles... El gobernador Samuel García anunció que la Presa Libertad adquirió el estatus de proyecto presidencial. Este martes el mandatario estatal tuvo una reunión en la Ciudad de México donde priorizaron dicha obra, la cual tendrá que estar lista para mediados del próximo año y así pueda utilizarse para captar las lluvias del verano del 2023. La Presa Libertad adquiere ya un estatus de proyecto presidencial, por decir prioritario, y eso nos va a ayudar mucho con agilizar y acelerar todos los trámites, pagos, burocracia que se requiere para terminarla el año que entra. Asimismo, el mandatario estatal solicitó a las autoridades involucradas a que aceleren el proceso de trámite para lograr el objetivo. Le pedimos respetuosamente a todas las autoridades involucradas, Energía, Semarnat, Profepa, que como proyecto prioritario saquen todos los trámites a la brevedad y obviamente Hacienda que mande el dinero a la brevedad porque queremos terminar el proyecto el año que entra por un motivo, captar el agua y la lluvia del verano del año 2023. También dio a conocer que Conagua ya cuenta con todos los pozos caducos, los cuales eran manejados por particulares. Se estima que alrededor de 33 pozos de agua podrían llegar a los 12 millones de metros cúbicos, es decir, 400 litros por segundo. Conagua, a través de la cuenca Río Bravo o Cuenca Bravo, ya tiene todos los pozos que están caducos, alrededor de 33 pozos caducos que hoy mismo vamos a iniciar el trámite administrativo para cederlos a agua y drenaje. A estos proyectos se suma el aval de la Comisión Nacional del Agua para que Agua y Drenaje adquiera y consuma los derechos del vital líquido del río Potosí, que se destinará para el consumo humano de Monterrey. Que ayer logramos que Conagua permita que Agua y Drenaje desde ahorita adquiera y consuma los derechos de agua que tenemos del río Potosí, que es el río que va a almacenar la presa Libertad. A su vez, Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey, informó que la Conagua autorizó extraer agua de Cerro Prieto. Nos ha autorizado, en base a estudios que se les han presentado desde hace varias semanas, el que podamos extraer 10 millones de metros cúbicos adicionales de la presa Cerro Prieto. Entonces, esto nos cambia de una manera importante la perspectiva, porque ahora vamos a tener hasta 46 días en promedio de consumo asegurado de estas dos fuentes. El gobernador Samuel García comentó que este jueves se reunirá con los industriales de Nuevo León para conocer los acuerdos a los que llegaron con el presidente de la República. Para Noticias 28, Rosalinda Cadena. Gracias. Gracias.